Socio Tu puta madre Chavales, me he levantado a las 5 de la mañana Me ha empezado a salir sangre ¿Tú no lo has visto hermano? Hermano, no hay sangre por aquí hermano Como podéis comprobar voy a hacer un vlog con un tío que está mal De la cabeza y ha soñado que sangraba No, 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 una puta mierda Eso ha sido el pudin ese de abeja Pudin de abeja muerta Buenos días Se ha asustado el pobre, se ha asustado Pues resulta que lo que decía este chaval es la verdad Es verdad, aquí están las marcas del guerrero Eso es allá a las 4 de la mañana Qué tío más raro, se levanta por la noche sangrando Marquería bruta ¿Qué vamos a hacer hoy? Entrenamiento bueno para el guerrero Friega, limpia, mucho bien Adiós, adiós Vamos a tomar un desayuno de locos Socio esta receta Se llama pudin de abeja muerta Abeja muerta Ahora esta mañana va a ser cada loncha 5 saltos Muy bien hechos Si le sumamos el pudin de abeja muerta Tenemos para 3 días entrenando sin parar Esto me tiene loco de la cabeza Para empezar pudin de abeja muerta Tenemos que echar un yogur sin azúcar añadido Siguiente paso Siguiente paso Echamos abeja molida en polvo Siguiente paso echamos cacao de abeja en polvo Nueces de dromedario Este ingrediente secreto Te proporcionará fuerza necesaria para ser guerrero el resto de tu vida Por último El ingrediente que todo el mundo anda buscando Para realizar el correcto pudin de abeja muerta Abeja muerta En su puro estado Traída desde abeja lana Ya tenemos que remover todo Aprovechamos el removido Para hacer una pequeña rutina de hombro Y listo Aquí estaría nuestro pudin de abeja muerta Perfecto para entrenar muy fuerte Como vais a comprobar Socios Hemos llegado a la primera zona Vamos a calentar un poquito Y vamos a grabar unos cuantos saltos aquí Después vamos a otra zona Y otra zona y otra zona Hasta que dé el cuerpo Venga tírale niño Buena Ahora en el ovisba A retur Y después lo intentaremos en Pou Vamos a tener una toma Desde fuera de cada movimiento Y otra de Pou Si todo va bien No he sido capaz de saltarme de ahí a ahí No No tanto Cogiendo carreras En un pilar Que había de agua De ahí a ahí No te atrevas Que te puedes dar con un giro de este ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? Para toda la gente Hombre opino que no lo hace cualquiera Y que está muy entrenado Para dar este salto Es que no coges carreras Es que está tieso ahí Es que es socio Cualquiera que lo vea Sabe de qué va el asunto Wow Joder Venga Que sepáis Que esto se abre La recepción Buena De toda la olvida De toda la olvida Ahora va a hablar con la policía Díselo Vaya gente Me viene el payo Cuando más concentrado estoy ahí Y va a hacer mi reto Me dice ¿Sabes qué? Tú no puedes hacer esto Y mira así De toda la vida Y dice ¿De toda la vida? Ahora se lo va a decir a la policía Y yo Vamos para allá Wow Qué bueno ¿Qué hizo que de...? ¿Algón frío? Pero esto de verdad Las pesas Y menos hay de plástico Ole Sí señor Por qué no cantáis de otra forma Como esos son los campeonatos Porque vosotros parece que no sois malos Esto es más personal Otro es más competición Bueno la competición es la que os interesa Porque no creo que seáis de los últimos Vamos a hacer ahora un buen vehículo Ponte ahí al lado Que se vea cómo es No llega por mi hombro Pero he hecho más grande Wow Socio He estado tan tranquilo Haciendo el bombeo Y me ha dicho el Nalobi Que se va a hacer Este front fondo Porque te ha apetecido ¿no? Sí, está bien Wow Qué buena Yo solo me junto Con gente de calidad ¿Sabes? Sonterías las mínimas Ya nos vamos de la primera zona Porque estábamos haciendo retos Y ha venido un hombre Hasta que no le apetecía Que hiciéramos nada más Y ha llamado a la policía Hemos hecho la última longi rápido Y el bombeo Y vamos a la siguiente zona Que tampoco tenemos ganas ni de problemas Hemos llegado a esta zonica Tírale anda Tírale Cosa más bonita se haya visto Toma En esta zona podemos ver esto Almería Pero a lo que hemos venido realmente Es a intentar subir ahí arriba Para alcanzar La gracia de Dios Toma agua Mirad la subida ¿Qué cabez? Subí Vale Pero bajad es lo que me ciña De ahí a aquí Está altillo ¿eh? Vamos a ir probando paso a paso Dios Dios Socios Es el momento De probar La subida al cristo Ahí está en la lobby ¿Cómo lo ves? Explícaselo a los socios Sube yo si lo veo Pero bajad también Descolocadme En la de la mitad A este Si fuese mal tos Pero yo siendo un enano que soy Me da mucha paranoia Yo voy a probar Con la GoPro Y a ver qué pasa A ver cómo sale todo Nos vemos arriba Está todo roto tío Hermano me he cogido del muro Y se ha movido La losa Tocándole un pie A Dios Y estamos con él Wow Pues nada chicos He logrado subir Estoy cagadísimo Con la bajada Porque me he cogido De varias losas Que se movían Y si es verdad Que como se me venga Una losa de esas Me voy a matar Pero bueno Todo lo que sube Baja Esta es la vista Que hay desde el cristo Toda Almería Y vamos a la bajada Deseadme suerte Que ahora para bajar Si que es verdad Que la voy a necesitar Joder Es que aquí es la jodilla Porque esta se mueve Porque esta se mueve ¿Lo ve? Esta no Es que es la jodilla Y se mueve No 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 o no eres muy fuerte corta 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 1 que me reviento tanto mira dónde se da el manotazo del gato es imposible no partirse la mano mira es que se te deforma totalmente la mano al apoyarla aquí no lo había hecho este gato que le llega nada más y menos que al pecho pero quiere abusar gracias esto duele socios lo ha dado todo ha dejado la mano en el muro si queréis que vuelva a intentarlo pedírselo lo cumplirá si te lo piden por supuesto el gato que en vez de que le llegue al pecho que llegue al cuello y lo haga con la distancia de yo que sé cuántos pies serán 10 por lo menos dejárselo y si no se lo decís por el instagram a roban a lo que tenga antes de irnos darle a la diste pinchará y nos vamos y cambiamos de zona un orangután está ahí arriba y la verdad que me siento bendecido estamos en la nueva zona y hemos encontrado un par de saltillos el primero que vamos a hacer este gato de valla a lo que pasa es que si te pasa qué rico fonditos te vas a tragar no que es que que no de por qué a ellos les gusta a ti no 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 perfecta di no hemos encontrado este salto a mitad de camino paso paso no hemos encontrado este salto a mitad de camino un brazo a una pared que te tienes que enganchar con las manos aquí que te caben los dedos aquí que te caben los deditos también bueno socios estamos andando de una zona a otra estamos más y más cosas ahora hemos encontrado esta longe de ahí aquí vale estamos tirándole a todo lo que nos encontramos la verdad porque bueno bueno buenísima no 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 Socio, hemos llegado a la zona clave Una pedazo de distensión Desde ese tejado a este muro Aquí va a haber varias reacciones Dios El Víctor Sartén ha surtado y digo Uy, uño, que se... Este muchacho que se va a caer Yo tenía vuestra, la he hecho rocha Y yo ahora me da miedo Espérate que va a hacer una golpeleta para usted ¿Qué opina usted? Estáis preparados los dos Y ahora con la edad vuestra Voláis Socios, vamos a volar Hasta luego Ya hemos terminado el entrenamiento Para regenerar un poco todo el esfuerzo que hemos hecho ¿A dónde vamos a ir? A ingerir en nuestro cuerpo mucha proteína Vamos a comer un pollo cada uno Socios, tenemos pollo Cuidados pollos, madre mía, cuidado con que te quemas Prepárame comida, esclavo Bueno, socios Despedimos el vídeo desde aquí, Nalobe y yo La verdad que ha rentado, que flipa Ha sido un entrenamiento muy guapo Y terminamos comiéndonos este pollo Bien rico Para que se rejane de todo lo perdido Y entrenar más fuerte mañana Y es que tú me encantas Hipnotizas a mi mente cuando bailas Sabe a diosa pero por dentro a una diabla De esas que te lo hacen duro pero saben que pueden enamorarte con palabras ¡Gracias! 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 ¡Gracias!